Cuando estás conmigo Se llena mi corazón Tiene sentido la vida Y el mundo es una ilusión Cuando estás conmigo La noche tiene color Y un beso es suficiente Para entender el amor Y al abrazarte y sentir que me amas Salen las estrellas Aún sigue ese día Y todos esos días llenos de vacío Se volvieron polvo Porque estás conmigo Conmigo Cuando estás conmigo Es bello mi alrededor Y una sonrisa tuya Derrite mi corazón Cuando estás conmigo El tiempo pierde el valor Y una caricia tuya Me hace volar hasta el sol Y al abrazarte y sentir que me amas Salen las estrellas Aún sigue ese día Y todos esos días llenos de vacío Se volvieron polvo Porque estás conmigo Tiene sentido la vida Porque estás conmigo Y el mundo es una ilusión Porque estás conmigo Cuando estás conmigo Conmigo Es bello mi alrededor Y al abrazarte y sentir que me amas Salen las estrellas Aún sigue ese día Y todos esos días llenos de vacío Se volvieron polvo Porque estás conmigo Tiene sentido la vida Porque estás conmigo Y el mundo es una ilusión Porque estás conmigo Cuando estás conmigo Conmigo Es bello mi alrededor Conmigo ¡Súper geo! Ven a plea ¡Súper co! ¡Súper co! ¡Súper co! ¡Súper co! ¡Súper co! ¡Súper co! ¡Gracias!